En este sentido, otro de los grandes progresos de estas visiones del futuro, Ignacio, son impresionantes porque se espera que en el año 2040 se pueda recuperar por primera vez a un animal extinto o desaparecido por la extinción. Fantástico eso sería. ¿Por qué? Porque quizá, mira, para poder recuperar hoy día con todo lo que es la decodificación del código genético. ¿Por qué, Ignacio? ¿Cómo un animal extinto puede ser devuelto a la vida? Con todo lo que se llama la ingeniería genética, Ignacio. O sea, estamos hablando de un Jurassic Park o algo así, real. Así es. Y para eso se necesita lo primero, un ADN en buen estado. Es decir, si se logra recuperar de algún animal extinto el ADN que no esté en mal estado, ese es el primer paso. Después, todo viene el segundo paso que es la secuenciación o decodificación de ese genoma. Y el tercer paso, una vez decodificado el genoma de la especie extinta, es encontrar algún animal similar que pueda... Engendrarlo. Pero ya todo el ADN recompuesto artificialmente a partir de, bueno, también de otros ADNs naturales. La construcción de estos ADNs podrían generar lo que se llama en bioingeniería la resurrección de animales extintos, como el demonio de Tasmania. O como, mira, algunos han encontrado, por ejemplo, un mamut, se ha encontrado hace unos años en unas condiciones que no son tan malas. Entonces están buscando a ver si recuperan el ADN. Pero la clave es esa. La secuenciación ya se tiene la tecnología. ¿Por qué? Porque se ha decodificado el código humano también, Ignacio. Entonces la tecnología ya existe. Pero imagínate en un tiempo más poder, de alguna forma, esa fantasía de Jurassic Park ser real, teóricamente hoy día es posible. Y es una de las progresos que se encuentran dentro de estas visiones de avanzada. Ahora, pregunta del millón, querido Ignacio. Si el hombre logra resucitar a un animal extinto, ¿se transforma en Dios? ¿Qué me dices, Ignacio? Qué tremenda pregunta, Doc. Porque claro, si el ser humano logra traer a la vida a un animal extinto, tal vez pueda hacerlo con un hombre. ¿Se convierte en Dios? Parece que sí, ¿no? Sí, pues. El hombre se transforma en Dios. El hombre en gran medida. Siempre hay que recordar. Qué miedo. Qué miedo de esta vuelta, Doc. Estamos llegando a un punto crítico. Pero bueno, imagínate que poder crear a estos, traerlos a la vida nuevamente. Te transformas en Dios, querido Ignacio. El hombre transformado en Dios. Así de simple. Resucitando un muerto. Sí, pues. Técnicamente eso. Siempre hay una clave de la sabiduría del gran Dios, Tot. Que decía, el hombre es un Dios mortal. Y el Dios es un hombre inmortal, Doc.